La ciencia en general es una actividad que debe ser pública y la comunidad científica crece a partir del intercambio y la crítica. En el caso de nuestra disciplina, la sociología tiene generalmente mucho para aportar en términos de agenda pública y por lo tanto para nosotros es muy importante no solamente intercambiar entre nosotros, sino también incorporar temas de la agenda pública y relacionarnos con los actores sociales y con los protagonistas de la realidad. Más allá de que una jornada de sociología en UBA siempre tiene interés, la mesa sobre políticas evaluativas es una iniciativa que no hay una tradición fuerte de estudio de culturas evaluativas ni en América Latina ni en Argentina. Entonces me parece que estamos en una fase de empezar a visualizar el peso que esto tiene no solamente para evaluar, para categorizar investigadores, sino concretamente cómo incide en la agenda, cómo incide en el desarrollo de las funciones de una universidad, la relación entre evaluación e investigación que es intrínseca y me parece que es una mesa muy importante la que Claxo junto con la UBA ha preparado. La evaluación es algo que nos toca muy de cerca a las y los profesores e investigadores, a las instituciones en las que participamos y es muy importante para nosotros reflexionar en la línea un poco lo que proponía un profesor que fue pionero en los estudios sobre la universidad, el profesor Pedro Croch, que decía, siempre sugería la importancia de evaluar la evaluación, es decir, que es una práctica que está muy institucionalizada, pero en la que no siempre reflexionamos sobre ella. Hay mucho para discutir sobre la evaluación, hay muchas cuestiones metodológicas para pensar en relación a la evaluación. No hay que recibir los paquetes cerrados que indican cómo se debe hacer una evaluación y no debemos plegarnos acríticamente a las pautas de evaluación que en muchos casos están pensadas para otras disciplinas y no para las ciencias sociales. Hay un gran malestar y disconformidad con las formas de que se evalúan, esas formas estandarizadas, rígidas, que de algún modo importan valores y criterios de otras disciplinas, pero poco tienen que ver con la ciencia social y sobre todo con la ciencia social y su aporte al desarrollo y al cambio social. Gracias por ver el video.